Guajira ¡Ay, mi Guajira! ¡Cómo me queremos! Todos somos Guajira en Colombia El suelo de todos, la patria de nadie Ya no existe su enviose, su gloria No más quedan tú, más cargo a mi cantares Tú, mi Guajira, desierto de arena De un indio que pena Por tu abandono, toda mi raza Sebastián Quiel Y ese sol que sale bien de la montaña Compañero del Guayú, por el desierto ¡Ay, no hay presente! ¡No hay fútbol! ¡No hay mañana! ¡Ay, no hay ayuda! ¡No hay clamor! ¡Todo es cierto! Y ese sol que se oculta el testigo Y una tribu se queda sin niño Abre pronto un corazón, mi buen amigo ¡Algo siempre con amor, no más olvido! ¡Ay, no tengas temor! ¡Dale ayuda! Que mi papá, que mi papá Dios te lo pague Para hacer del viento la lluvia Milagros en los corazones Y eso le pasaba a mi linda tierra, San Juan Yo soy Guayú, bailados y cantares del pueblo de Dios, infinito y glorioso Todos somos Guayú, con ríos y cantares Y eso lejos de la montaña 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 Y eso lejos de la montaña